Televisión en movimiento Buenas tardes Oaxaca, buenas noches, este miércoles 7 de junio de 2017 es un placer para mujer y poder darles la más cordial bienvenida. Recuerde que este espacio se creó justamente para empoderar a la ciudadanía, es un espacio crítico de análisis sin concesiones y bueno, les agradezco también muchísimo los mensajes que nos han enviado, de verdad es para nosotros, pues nos da mucho gusto que estén tan pendientes de mujer y poder. 9, 51, 191, 96, 30. Hemos hablado en los últimos programas acerca de los partidos políticos, de que el costo de la democracia mexicana, de la democracia oaxaca es muy alto y nos hemos referido básicamente a que Oaxaca es un estado muy pobre, donde esos cientos, esos miles de millones que gastan los partidos políticos eventualmente podrían servir muchísimo para nuestro pueblo, siempre y cuando por supuesto se aplicaran como tiene que ser. El día de hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a Edgar Arias Alba, que es el delegado del Instituto Nacional Electoral aquí en Oaxaca y con el que platicaremos acerca de algunas convocatorias, pero por supuesto también tendremos la oportunidad de hablar amplio y tendido acerca del Instituto en Oaxaca. Gracias. 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 ¡Senlectricidad con Mujer y Poder, 9, 51, 191, 96, 30, para que nos mande sus mensajes, arroba Nadia Zanavia, en Twitter, en Facebook también Nadia Zanavia. Este muy atenta a todos los twitters, de todas las redes sociales, tanto de los funcionarios públicos como de las instancias de gobierno, porque ahí están viendo donde nosotros como ciudadanía podemos ejercer nuestro poder. Le doy la más cordial bienvenida a Edgar Arias Alba, delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nadia? Un gusto estar contigo. Comentarle que este programa es grabado, así si me escucha diciendo noches, es justamente porque se transmite a las 10 de la noche por M&M Televisión y también por la plataforma de A Diario. La convocatoria que el INE lanzó para consejeras y consejeros electorales en el 2018, si nos puede platicar un poquito del tema. Bueno, tenemos abierta esta invitación a toda la ciudadanía oaxaqueña para que presenten su postulación, sea por sí mismo, sea a través de organismos de profesionistas, de las universidades, de organizaciones no gubernamentales que trabajan los temas de derechos humanos, de democracia, etcétera, para que se incorporen eventualmente a integrar los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral en las 32 entidades del país. En el caso específico de Oaxaca, bueno, pues, pasarían a integrar el Consejo Local del INE, que entrará en funciones a más tardar en el mes de octubre de este mismo año, y que tendrán la responsabilidad de vigilar la organización del proceso electoral federal y además concurrente con el proceso local 2017-2018. Los requisitos son mínimos, hay que ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin adquirir otra nacionalidad, tener residencia de por lo menos dos años en la entidad de Oaxaca, tener, pues, una trayectoria profesional destacada o de promoción de los derechos humanos, y te digo, fundamentalmente acudir a cualquiera de nuestras oficinas del INE en el Estado para requisitar los formatos de solicitudes, etcétera, para que puedan entrar a esta convocatoria. La designación corre a cargo del Consejo General del INE. Pero, bueno, es muy importante porque finalmente es el mecanismo a través del cual la institución se abre a las y los ciudadanos, y son ellas y ellos los que, de manera permanente, vigilan cada uno de los pasos que da la autoridad electoral para llegar a las elecciones del próximo año. Me reitera, por favor, en materia de preparación académica, ¿qué es lo que se solicita? Pues, en realidad, no necesita ser, digamos, egresado de alguna licenciatura o tener un posgrado, se necesita tener los conocimientos básicos que te permitan desempeñar la función, así que, bueno, pues, no hay tampoco requisitos de edad, también queremos incorporar a gente joven y en el caso concreto está el procedimiento regido por el principio de paridad de género, es decir, tendremos al final tres mujeres o más y tres hombres, ¿no? Bien, preguntarle, tienen que ser, entonces, entiendo, seis consejeras y consejeros electorales para quienes no estamos familiarizados con qué es lo que hacen los consejeros, qué es lo que hacen, y esto es muy importante porque además, obviamente, de que se abre a la ciudadanía, el INE siempre es señalado en cada elección, ¿no? Eso parece que nos acreditamos como ciudadanía desacreditando al INE, ¿no? Y en los medios de comunicación también sucede lo mismo, el instituto está justamente en el ojo del huracán por las elecciones del Estado de México, por las elecciones de Nayarit, por las elecciones en Chihuahua, y entonces sí es importante saber de qué se trata la consejería o qué es lo que hacen las consejeras y los consejeros electorales. Me llama la atención que no se necesite algún grado académico, pero seguramente con su explicación eso quedará bastante claro. Mira, lo que hacen es integrar el órgano de dirección en cada Estado, ellos llevan también a cabo un proceso de selección para los consejeros distritales, en Oaxaca tendremos 10 distritos electorales federales. Sí, porque se quitó uno. 300 en el país. Entonces, una de las primeras acciones será emitir la convocatoria para seleccionar a las y los consejeros distritales y llevar a cabo un proceso de revisión que nos garantice también tener ahí ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el modelo democrático, responsables con la disposición para llevar a cabo las actividades que la ley le señala. Otra de las actividades importantes, ellos llevan a cabo las verificaciones de toda la estrategia de capacitación e integración de mesas directivas de casilla. Es decir, durante una buena cantidad de meses, que arranca en diciembre más o menos el proceso de selección de CAES y supervisores, ellos estarán encargados de ver que las juntas ejecutivas del INE lleven a cabo los procedimientos con apego a la legalidad, con imparcialidad, certeza, y hacen verificaciones documentales en campo para ver que todo esto se lleve a cabo de manera correcta. También tienen a su cargo verificar, por ejemplo, que todas las actividades de capacitación a la estructura muy grande, temporal, que trabaja en el INE durante el proceso electoral, pues se lleve a cabo también de forma correcta, que la gente adquiera los conocimientos y las competencias necesarias para llevar a cabo la integración de las casillas, capacitar a su vez a las y los funcionarios de las casillas. Acá en Oaxaca estamos integrando alrededor de 5 mil casillas en la entidad. Y bueno, al final también hacen los cómputos de las elecciones a nivel distrital y a nivel local, por ejemplo, concretamente a este consejo local le corresponderá hacer el cómputo de la elección de senadores. A nivel distrital se hacen los cómputos de la elección de diputados y presidente de la República. Así que, bueno, pues son actividades muy, muy relevantes. Finalmente ellos llegan a tomar las decisiones porque es un órgano colegiado donde solo ellos y un servidor que será quien presida el consejo, tenemos voto. Los partidos políticos están ahí presentes también, supervisando y coadyuvando en todos los trabajos. Ellos hacen sus posicionamientos políticos, etcétera, pero solamente las y los consejeros tenemos la posibilidad de votar alguna decisión. Entonces, el trabajo que hacen es muy especializado. ¿Qué requisito de experiencia marca la convocatoria? Y si no lo marca, preguntarle entonces a qué pruebas se someten para que efectivamente estén capacitados, por una parte. Y por otra parte, si nos da tiempo de terminar la pregunta y si no en el siguiente bloque, ¿cómo se curan los candidatos, los aspirantes a consejeros, del matiz político? ¿No siempre pensamos que tienen ahí algún padrino y que al final en el Consejo General, pues hay alguien ahí que les va a dar la venia? Mira, los requisitos que expresamente señala la ley y la convocatoria en relación a esto que comentas es contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones. ¡Qué general! Pues sí, es muy general, pero aquí lo que se trata es incorporar a la ciudadanía, a la autoridad electoral. Pero ustedes seguramente tienen, durante el proceso... No hay un examen, no hay un examen de conocimientos. Habrá una revisión curricular. Aquí lo que se busca es gente que tenga probada experiencia y trayectoria, sea profesional, académica, no sé, abogados que están litigando, profesores de universidades que imparten asignaturas en ciencias sociales, miembros de organizaciones no gubernamentales que promueven derechos humanos, derechos de mujeres, derechos indígenas, en fin. ¿Quiénes estarían vetados? Es decir, ¿quiénes no podrían? ¿Quiénes no cumplan los requisitos? Vamos a suponer los integrantes de direcciones de algún partido político, eventualmente, que bueno, ellos tienen sus propios estatutos, pero para poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un requisito específico sobre esto es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional ni imprudencial. Esos son los requisitos, por supuesto que acá lo fundamental es tener ciudadanas y ciudadanos imparciales que garanticen un desempeño objetivo, legal, apegado a las normas, porque además son ellos los que vigilan el desempeño de la estructura profesional del instituto. Me parece muy amplia la convocatoria, entiendo, supongo más bien, que siempre se ha hecho en los mismos términos. Sí, es una figura que surgió con el propio IFE allá en los años 90 y que bueno, pues es lo que le ha dado este carácter ciudadano a la institución desde que se creó para impulsar la transformación democrática del país y que el INE hereda estas disposiciones, esta estructura y por supuesto con un compromiso renovado para garantizar que estos consejos verdaderamente respondan a la exigencia de la sociedad de tener una institución más abierta al escrutinio público que pueda explicar mejor sus decisiones, sus procedimientos y que a partir de eso pueda avanzar en términos de confianza ciudadana. Bueno, insisto, el espectro es muy amplio. Si usted está interesado en participar, en ser consejera o consejero electoral del INE, inscríbase, ya escuchó los requisitos, seguramente regresando del corte los vamos a comentar y a lo largo del programa los vamos a comentar. A ver si me lo pasa y lo podemos mantener en la pantalla los requisitos en algunos momentos o que me diga también más adelante alguna página donde se pueda accesar. Yo creo que es importante, nos encanta criticar porque también la clase política y las instituciones nos dan razones, pero también es muy importante participar y estar en el ajo, estar en el juego de lo que es la vida democrática, tomándonos en serio todo lo que esto conlleva. Nos damos un corte, es de muy breve, regresamos a la entrevista con el delegado del INE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!